Buenas noches con María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Purísima, oh amada mía, con el cuerpo muy agotado, coloco las fuerzas que me quedan esta noche en mi oración, dedicada a tu gran amor maternal. Quiero darte las buenas noches, siendo grato contigo por haber escuchado mi ruego y venir en mi auxilio. La noche ha llegado con su singular silencio, y después de esta larga jornada me postro de rodillas para darte gracias por haberme dado la bendición de contar con tu presencia en cada una de mis actividades. Te pido que me concedas un descanso reparador que sane mi cuerpo y mi alma. Madre misericordiosa, si este día no resultaron las cosas como las tenía planeadas, ayúdame a ser siempre agradecido, porque a pesar de ello estuviste a mi lado, animándome a seguir luchando y evitando que me rinda y apartando todas las malas intenciones que mis enemigos pusieron para verme caer. Gracias, Madre bendita, porque no miras mi pecado, sino que valoras todos los intentos que doy por levantarme y ser cada día mejor. Te pido perdón si en este día con alguna obra, palabra o pensamiento ofendí a mi Padre celestial, lastimé tu corazón puro o hería a mi prójimo. Madre preciosa, Virgen santa, me he sentido agobiado por las cargas que llevo, a veces siento que no debo seguir luchando, y por ello pongo toda mi confianza en tu gran amor maternal, y deposito en tus pies todas mis necesidades, mis dolores, mis enemigos y las demás ideas que no me dejan descansar. Sé que me ayudarás a alivianar mis cargas. Eres bálsamo milagroso, amparo de los desdichados. Amada Virgen María, dirige tu bondadosa mirada hacia los que sufrimos, hacia los que pasamos por serios problemas, enfermedades, y que día a día luchamos con mucho ánimo para superar nuestras dificultades y las necesidades que tanto nos afligen. Oh Santísima y Dulcísima Virgen María, te pido muy humildemente escuches mi súplica que te dirijo a través de esta oración. En ti confío, en tus preciosas manos dejo todas mis cargas, tengo fe de que a través de tus ruegos obtendré el milagro que tanto necesito. Oh mi reina celestial, gracias porque en los momentos en que he necesitado de ti, nunca me has dejado solo. Siempre estás ahí dándome esa salida que no encuentro. En esta noche cubre con tu precioso manto a toda mi familia, para que ningún mal pueda caer sobre ellos. Que tu amor maternal los sane de sus enfermedades y aflicciones, para que su descanso sea muy placentero. Te pido que guardes mis sueños y que repares todo mi ser, para que pueda levantarme con mayor facilidad, cuanto tenga algún tropiezo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.